¿Para empezar, un perro que mato de perro es que no sea de rata? Sí, sí, sí. No, depende de lo diagnóstico que tiene algo. Tiene que hacer una prueba de sociabilidad, no sé cuánto. También no es lo mismo cuando ataca a un perro que a una persona. ¿Alguien lo puede ir paseando? Mata, mata, mata. 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 Ahí va. Mata, mata. 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 Gracias. Gracias.